como están amigos coleccionistas pues en vista de que se ha puesto esto un poquito dificilón aquí en estos en estos lados este pues no hemos bueno también tenemos bastante trabajo no hemos podido ir mucho a las cacerías hay que mantenerse un poquito alejado de las personas por el momento y muchas personas están comprando cosas que no que no se muchos nos preguntamos por qué compran papel de baño la verdad simplemente les recomiendo o tengan su higiene personal siempre lávense sus manos cada cada que hacen algo lávense las manos amigos y esperemos que esto pase pues lo más pronto posible esperemos que no no haya consecuencias para nadie de nosotros les deseo que les vaya muy bien amigos cuídense bastante y pues como no hay cazarías la verdad no agarre nada pero si agarre unas piezas que me dio mi amigo lalo ayer lo que visitar vamos a hacer un unboxing de tres piezas pero les voy a enseñar antes de todo las tres piezas que me bueno me consiguió cuatro piezas una ya la tenía este simplemente la consiguió para que yo la abriera porque la verdad si la quería abrir pero no le podéis encontrar colgada amigos les voy a enseñar estos son de matchbox son de candy estos no los he encontrado yo estos no los consiguió mi amigo lalo y este este es como un mini un minivan austin minivan este es de chocolates o de dulces y un yormins supongo que son chocolates bolitas con dulce con menta adentro y este son seis en total los que vienen la verdad él también tenía hammer pero la verdad no me gustó creo que ando sobre el bocho la ford y el bosca bag en caddy bueno tenemos ahorita ya este que este es de junior mince que es de mentas con chocolate y pues se los quiero enseñar amigos está bonito no está tan chulo pero está pasable en la colección el que sigue es el tuxi roll pop la tuxipop yo me acuerdo cuando la compramos mucho en méxico la verdad que si era muy muy buena esta paleta y él es una volkswagen caddy si está así me gustó cuando la viré dije sólo tres voy a comprar era el el ford y ti está y el bocho los otros como que no me gustan tanto así es que estos como les digo me las conseguí mi amigo lalo y aquí están el tuxipop me acuerdo del comercial que pasaban de la tuxipop de con cuántas chupadas se lo comía hace muchos años la verdad y está muy padre si me gustó mucho esta volkswagen así es que ya tenemos esa y la última de la serie que que me consiguieron fue este full y ti yo no he tenido la suerte de encontrar los colgados no he ido a hueco porque por esta misma cuestión así es que allá son de encuentro buenas piezas ahorita no he encontrado este full y ti está bien padre es un sugar daddy no sé por qué le pusieron y en sí el ford y ti es ese tipo de carros así que supongo que por eso se lo pusieron no tengo idea qué tipo de dulce sea ese pero está muy padre este la pintura y el color disculpen que tengo las manos bastante este sucias pero la verdad que uno se le acabo de instalar un sistema y por más que detalles este ya las se te va quedando la pues un poco de todo ahí entonces cuesta mucho para que las manos se limpien más que todo son cortadas que se hace uno con los alambritos y todos entonces es muy difícil que ustedes vean mis manos súper limpias porque la verdad no me gusta usar guantes de hecho traigo una quemada ahí estaba yo soldando y me pasé la entorte bueno volvamos a lo interesante que son los carros amigos y entonces este ford y ti es una chulada la verdad me me gustó mucho y antes de seguir ahorita me acabo de acordar que le quiero mandar saludos al al amigo packers de los empacadores de green bay amigo te mando muchos saludos desde aquí desde arlington y espero que que pues te laves bastante las manos también tú para que no con no te contagies de nada les deseo que que no les pase nada a nadie de ustedes amigos aquí a la familia que tenemos ya en el canal que lleva estamos casi a llegar a los mil suscriptores la verdad que estoy bien contento y estoy contento con todo me está yendo bien el trabajo la verdad y en otros años me estaba saliendo muy poco trabajo ahorita gracias a dios tengo bastante trabajo y así también puedo crecer mi colección más estoy pensando hacer muchas cosas así es que yo creo que este año nos va a ir muy bien y ahora si vamos con las tres piezas que vamos a abrir amigos la una de ellas es esta truquilla esta truquilla que no la he podido encontrar colgada una me la enseñó me la encontró mi amigo juan me la consiguió y esta me la encontró mi amigo lalo se la cambié por el hondita civic amarillo y pues las dos son una chuleta pero está así la quería abrir la verdad que vamos a darle crán al alacrán amigos 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 a mí me gustan los blisters pero ésta sí tiene que ser liberada en la chuletona en esta belleza la chaparradita si rodará bien topo al piso raspa la pintura vean nomás amigos que chulada eso es todo vean la terminación del frente ahí está el teléfono como que enfoca muy tarde así es que disculpen por eso vean la pintura de esta truquilla las llantas bien gruesotas bien atodar muy bonitas y ahí está esta nissan tan buscada por mí está metiéndola bastante en la mano no sé por qué pero amigos esta chuletona está de pelos está muy muy padre la verdad que sí si es que miren el interior es morado no lo había visto interior bonito bien bastante bonito así es que esta es la primera que abrimos y como ven ustedes tengo mi diorama allá en el fondo de las volkswagen tenemos dos matchbox y tenemos dos del de hot wheels las cuatro me gustan mucho las cuatro están abiertas como debe ser y vamos les voy a enseñar este este carro me encantó la verdad bueno este no este si me gustó este es un plan ya tengo uno azul que se los enseñe la vez pasada este amarillo me gustó bastante y esto este me gustó bien barato a unos 50 racing champions si ustedes los miran lo único lo único detalle que yo les miro es de que sus llantas están demasiado delgaditas pero fuera de eso vean la belleza que es amigos vean qué chulada un plan interior blanco este la verdad es una belleza una chulada este playmon los focos viene el número 79 y traía hasta ahora no bien bien el detalle del espejito sólo lo traen de un lado un espejito no retrovisor el lateral vean su parte de atrás todos sus tampos tan chulos vean los nomás qué belleza este kevin setina no sé quién sea pero está muy chulo se le abre el cofre ahí está en el motorcillo ahí está qué motor más chulo amigos vean qué bonito muy muy padre en el interior están pintados en amarillo con blanco y el volante negro o sea están bastante detallados estos carros están muy muy bonitos la verdad la verdad que a mí sí me gustaron y lo que más me gusta en parte es de que trae su plataforma donde se pueden poner que sería esa basecita y el carrito vallamos para arriba como lo ven como lo ven amigos una chulada la verdad una chulada y este último me encantó el color y me encantó el diseño miren este este es un chevrolet capriz supuestamente no tengo idea si sea el capriz pero ahí dice chevrolet 91 capriz últimamente últimamente me están llamando mucho las tensiones carros que son color dorado no sé por qué pero sí me gusta mucho la pintura se me hace muy atractiva y vean esta chulada amigos vean nada más trae su tarjetita aquí lo que dice no sé ok así así correcto si le entendí ok amigos vean esta chulada color el color dorado bien bonito red rock cola no sé qué sea eso luego tiene el otro tampo que dice stp y luego tiene más tampos aquí que dicen goyer ahí está ahí está vean qué chulada de este carro amigos el tipo de pintura una belleza la verdad una belleza la verdad este dice jean ah spin spider weaver jean spider weaver ah ahí tiene la telaraña vean el frente amigos todo en oro la verdad me encanta ese color ya le enseñé otro parque y compré también en color oro que es un pontia pero este me gustó mucho la combinación oro y negro y rojo se ve muy muy padre está con cofre cerradito eso es lo único que le veo yo un poquito el detalle a este tipo de carritos que el cofre como que no le cierra bien al cien por ciento y es lo único es lo que me ha dado cuenta quizás error error pero este no no le cierran bien o sea quedan allí encimita si lo miran y si le muevo mucho lo puedo echar a perder así es que este si trae sus dos espejitos se ven muy padres pero vean la chulada amigos este si me gustó de hecho me gustaron los tres que abrí y la troquita bueno esto también tiene su basecita si es que lo podemos subir ahí en su base si oh no vimos las llantas lo único es que las llantas no son tan buenas como las de hot wheels la verdad son un poquito malonas si son de goma no están tan gruesas pero pero si cumplen con su cometido se acuerdan cuando se ponían a jugar en las carreteritas de que hacía uno ahí en la tierra bien a todo dar no yo siempre agarraba un cadillac era un cadillac gris y siempre tenía mi carro de trabajo mi limosina que no sé si ustedes hacían eso la verdad a mí si me gustaba mucho jugar en los carritos y este y se dan da la tentación ya a esta edad ponerse a jugar carritos bueno amigos esto es todo por este video espero les haya gustado las piezas que abrimos a mí me encantaron la verdad que ese capriz si es capriz no tengo idea déjenme ver para sacarle salir de dudas en la tarjeta decía capriz la verdad no estoy seguro pero ese carro si me encantó el color me fascinó el plan montaña está muy chulo el color este amarillo se ve bien padre y la troca ni se diga o sea esta truquilla lo único que si asiento esto si no se puede no se puede meter o no se puede jugar porque la verdad que si se asienta pero son unas piezas bien padres este tenido bastante suerte y vamos a ver qué va a salir más adelante esperemos que esto esto pase pronto y también no haya tantas pérdidas aquí ya parece que ya empezaron a detectar este gente con eso así es que esperemos que que no pase mayores amigos ya ahorita aquí son como las 11 11 de la noche así es que esto se estará subiendo como alrededor de la 1 2 de la mañana amigos que tengan una excelente madrugada los que vean en la madrugada los que no que tengan un excelente día mañana y gracias por seguir este canal hasta la próxima y gracias